Un atangana y por poquito dale que no soy yo, pocas veces vamos en vivo con AEW y para ser honestos pocas veces estamos yendo en vivo también con AEW y nos gusta reportar momentos buenos, nos gusta reportar buenas noticias y no nos gusta ir en vivo para darte una noticia que ya tú lo sabes cuando está algo malo y qué bueno que esta noche puedo reportarte que AEW Dynamite se robó el show creo que en un momento de incertidumbre de noticias de escándalos de Dory de Lee que si la venta Arabia Saudita era como una buena noche o una noche buena para refrescar el ambiente y olvidarse de la venta de la empresa lo de Vince McMahon Stephanie renuncia luchadores que si se concreta la venta no estarán participando con una de Arabia Saudita una demanda de un accionista y como que hacía falta esta noche meternos en la pasión de la lucha y creo que Tony Khan esta noche lo logró dos horas que arrancaron con Max Lee contra Hackman Page se dieron unos cabezazos derechos directos hubo de todo un poco y la decisión de Tony Khan en una lucha muy movida y de ahí la noche comenzaría a ir escalando momentum podría utilizar la palabra y luego vamos a la última claro te confieso me hubiera gustado que Death Triangle Pack, Bastard Pack y los luchadores retuvieran los títulos ganó el Elite Kenny Omega los Young Bucks el Kia Forum de Los Ángeles fue el escenario la gente metida en cada lucha y para mí eso fue lo que esta noche vendió la historia escándalos por allá en WWE y Tony Khan y su gente se encargaron de darle a la gente lucha libre esta noche vuelvo y repito, soy honesto, me hubiera gustado que Bastard Pack y los luchadores retuvieran los títulos mundiales de tríos pero que banquetazos, arriesgados yo no sé si hay lastimados en esta lucha es difícil tú darte cuenta porque cuando se trata de los Young Bucks cuando se trata de Kenny Omega cuando se trata de los Lucha Brothers cuando se trata de Bastard Pack son luchadores que ya tienen una reputación de que aunque estén lastimados no te lo van a demostrar hasta que lleguen a los camerinos tienes que demostrar tu habilidad tienes que demostrar que naciste para no rendirte y que vas a hacer todo lo que tengas que hacer posible para darle al público una calidad de espectáculo tremendo esta noche a Tony Khan y a la gente de AEW un Bravo y un Atangana porque la verdad es que hicieron un show espectacular he estado muy contento de lo que ha estado pasando en la lucha libre creo que diferentes empresas han comenzado el año con tremendas carteles a ver si puedo conectarme me está marcando que tengo poca batería he estado trabajando aquí mientras estamos haciendo esto disculpenme un poquito creo que ahí estamos y entonces ver una entrega así fabulosa en medio de escándalos de Dolly Lee esta noche yo creo que Tony Khan hizo lo correcto me hubiera gustado una sorpresa adicional esta noche yo creo que tanto nuestro presidente de lucha libre online Javier González nuestro vicepresidente y abogado Michael Morales Torres y todos ustedes los Avengers esperábamos una sorpresa esta noche creo que eso fue la única cosa que que faltó creo que hubiera sido este momento para aprovecharlo al máximo y yo siempre he sido de las personas que he creído que aunque tú tengas planificado no esta esta noticia o esta aparición de esta estrella la vamos a dejar para este día cuando pasan cosas como este acontecimiento de lo de Arabia Saudita demandas y todo tú tienes que aprovechar el que da primero da dos veces gracias a todos los que están en sintonía Hugo Sabinovich contentísimo de reportar que Tony Khan hizo gente de IW esta noche brindaron un espectáculo increíble que dice la gente Zoro dice se me pararon los pelos la lucha de escalera de la muerte yo no sé cuántas veces yo quería como cerrar los ojos porque he estado en el ring he narrado luchas de ellos y sé lo arriesgado que son lo que ejecutaron ahí cualquiera de esas cosas pudo mandarlos al hospital y eso no quiere decir que no tenga que ir uno de ellos al hospital porque como te digo la destreza de ellos la valentía el alto riesgo de ellos no te van a dejar saber que están lastimados hasta que después tú te enteres en un reporte de este servidor o de nuestro elenco de Avengers aquí en Lucha Libre Online Cheo Moreira y sigue llorando Samoa Joe Rubio Daniel Sammer dice IW siempre ha sido excelente de eso no hay Daniel no ha sido excelente siempre tú me perdonas ha habido ha habido noches que el mismo elenco de ellos yo hablando con muchos de ellos no se han sentido nada bien del producto que han hecho así que decir eso tampoco es correcto pero esta noche estuvo increíble Virgilio Martínez si no estoy mal Tony lleva sangre árabe Michael Sotir A.W.W.W.W.I. Alberto Ávila y por qué se robó el show desde la primera lucha con un Moxley un Moxley y un Hankman Page lucha brutal y no hubo lucha floja hubo una buena secuencia las historias estuvieron como pum 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 y vámonos escalera de la muerte y pones a Baster Pack al Death Triangle los luchas brothers definiendo los títulos y era el ángulo de Best of Series o sea que llevaron una secuela que culminaba esta noche y luego los enfrentas a a a a a Elite brutal o sea el programa estuvo brutal dos horas que no se sintieron o sea dos horas bien pero bien chévere Aurelio Juárez saludos de León Guanajuato México oye que no se me olvide la gente de México abrimos temporada el 21 de enero en Querétaro no te lo puedes perder abrimos temporada 2023 AAA en Querétaro estará aquí en este saludo quiero verte en persona para saludar Jonathan M. Retana dice la lucha la lucha pecó en el corto tiempo que les dieron se sintió muy precipitada pero no le quita Jonathan si les da más tiempo se matan o sea si es un pay-per-view quizás te doy la razón pero la velocidad de estos seis luchadores a menos que no hubiera sido un pay-per-view el pay-per-view más grande de AEW no les veo necesario arriesgar más la vida de ellos porque es que estos son estos son seis locos mira a menos que no sea como un aniversario de la empresa el show más grande de ellos no se les puede dar más tiempo porque la velocidad de ellos el alto riesgo de ellos o sea su vida está en un juego en cada en cada segundo Brian Juárez vos solo hablas bien de SmackDown oye Brian estoy hablando súper bien de AEW wow y no creas yo soy de los primeros que te digo que no he estado nada contento y no hemos estado haciendo en vivo de AEW no yo te digo las cosas como son y esta noche bravo para AEW José Godí dice brutal brutal AEW Ulises Delgado el profe versus tu mamá quien más Edgardo Méndez Omega igual a MVP de la lucha libre Michael Nieves bueno viene de ganar en New Japan Pro Wrestling en su evento de Wrestle Kingdom y acaba de reconquistar los títulos en una increíble noche lucha de la muerte wow brutal brutal Manolito Kennedy saludos Huguito AEW está al nivel de NXT no Manolito NXT en este momento wow en este momento para mí NXT y créeme que ahí está Electra López que es una niña que la quiero como mi propia hija hija de Chip Cherokee y la yo amo esa niña y tengo amigos ahí pero no no todos los cambios que hicieron Shawn Michaels está a cargo pero en este momento mira si antes no ganó NXT a AEW te recuerdas en esa guerra de los miércoles en este momento NXT no way no way que puede estar este superior a AEW de ninguna forma Guillermo Rodríguez Guerrero ahora ni dio tiempo de ir al baño durante AEW Skiller Suplex saludos Hugo desde Florida Michael Sutil Hugo AEW Dark está dando mejores luchas que Raw Raw tenía que comprarla Disney no estoy de acuerdo contigo he visto algunas de AEW están buenas pero perdóname nunca jugues algo solamente porque ves tres o cuatro detalles momentos bonitos porque no tú tienes que ver The Bigger Picture y de comienzo a fin no no Jesús el saludo Hugo quien más dice Busto dice hola Hugo una pregunta ¿por qué no le dejó la empresa a sus hijos? primero que no es una empresa privada llegará a ser privada si la compra Arabia Saudita y son son situaciones muy complejas viste que hasta Stephanie renunció como la segunda jefa al mando con Nick así que esto cuando es una compañía en la bolsa de valores tú no puedes decir se lo dejo a mis hijos tú aún si tú quieres dejar tus acciones tiene que ser algo público de que tú haces esa transferencia a tus hijos y creo que hay hasta un tiempo límite de que tú no puedes vender esas acciones cuando tú eres accionista mayoritario o se lo cambian o se lo dejas en herencia a tus hijos o a un familiar creo que nuestro abogado y vicepresidente Michael Morales puede abundar más yo no quiero pecar en que lo sé todo pero sé que desde que pasó el escándalo monetario en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores se tiene que regir por unas reglas wow y documentación y un montón de otras cosas Pablo Brandón dice se siente el nombre de lucha hoy en la lucha estelar se sintió el nombre de la lucha hoy en la lucha estelar Yamil Rivera mi pana aborico le dice saludos goza bendiciones buen show de AEW hoy ese main event quedó brutal we want to say congratulations Tony Khan and all you guys and girls from AEW what a show what a show so I did say I did say in Spanish I would have loved to see Triangle of Death win it lucha brothers and Baster Pack but elite winning wow what a match congratulations Tony lo felicitamos la verdad es que AEW se 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 robó el show esta noche y punto aprovecharon un momento de escándalos de situaciones de venta y le dieron a la gente desde el Kia Forum de Los Ángeles un espectáculo tremendo se sentía la vibración de lucha como lo dijo uno de los fanáticos así que esta noche un aplauso para AEW brutal seguiremos nosotros reportando todo lo que suceda les recuerdo que nuestro café está a la venta el de Pura Vida Costa Rica tenemos el de Chiapas México todo tiene como su banderita ves Chiapas México tenemos entonces el de la tierra de Carlitos Cabrera ves la bandera de Colombia y por supuesto el que lo comenzó todo el de Adjuntas Puerto Rico lo puedes pedir todos o el que te guste a cafeluchalibronline.com somos los Avengers la número uno en todos los idiomas esto es lucha libre online donde la pasión se vive donde las opiniones se respetan donde podemos dialogar podemos tener diferentes opiniones pero siempre con la pasión de la lucha y con el respeto no dejes que nadie mate tus sueños naciste para ser más que vencedor eres un campeón eres una campeona entre más grande el obstáculo más grande será tu victoria yo te bendigo en el nombre de Jesús hasta engana por poquito dime lo Carlitos brutal brutal somos lucha libre online no dejes que no 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 no